que tal amigos como están estamos aquí amigos con un nuevo vídeo amigos para el canal y esta vez amigos los encontramos aquí en el nuevo mapa que exploramos hace unos días este nuevo mapa y al enseñar es este amigos este que está aquí es un nuevo mapa forestal así que los quedamos ahí con la pequeña máquina que habíamos llevado la que está al fondo que dijimos que íbamos a comenzar ahí nuestra tala de árboles así es que vamos a ir hacia allá tenemos aquí una camioneta efe 150 por así que le vamos a meter caña el día de ahora amigos vamos a aparcarlos por aquí y vamos a ver vamos a aparcarlos por acá vamos a apagar la troca y vamos a ver bueno ese día talé dos árboles aquí que esta es la área donde hay mucho pino de este grueso así que de momento pues este yo quiero hacer por aquí el aquí hay un escampado amigos este escampado aquí está bien estamos bueno de aprovecharlo porque hay mucho no vamos a talar mucho árbol así es que vamos a traer la máquina para acá y vamos a talar a este lado ok así que vamos hacia allá vamos a ir a traer la maquinota para comenzar a hacer de ver gay y reciente como que haga todo el ha guiado el mapa amigos vamos hacia allá este es el interior de la maquinota amigos los estamos cortando a una longitud de 500 yo creo que lo voy a cortar más grandes porque lo voy a echar a un remolque vamos a cambiarlo a 600 a 700 no sé si 700 los agarra un remolque ok vamos a ver ok ahí está bien es este remolque amigos este que les voy a enseñar aquí ahorita vamos a ver dónde está este remolque donde 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 aquí es este remolque tiene nada no son muy grandes los troncos este que está aquí porque no se viene para acá este no sé de qué longitud serán pero yo les voy a cortar de 700 ok así es que vamos a ver vamos a comenzar a hacer la operación la operación roncha vamos a ver vamos a ver vamos a abrir esto aquí a ver a ver a ver ahí está vamos a comenzar aquí amigos vamos a ver qué tal vamos a cortar el primero vamos a ver ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejarla ahí. La apagamos. Vamos a ver. Ahorita vamos a pedir una máquina que las traigan. Nos van a traer una máquina ahorita. Vamos a ver. Vamos a comprar una maquinaria que recoja estos arbolitos. Estos troncos cortados. Y vamos a ver. Vamos a pedir que venga. Vamos a comprar. Y nos la van a traer amigos. Vamos a ver. Comprar este. Este. Quiero ver. Es una montacargas telescópica. Vamos a ver. Le cambiamos así o le dejamos así. Es decir, lo vamos a dejar amigos. Yo creo que sí funciona. No estoy muy enterado. Yo creo que no funciona. No funciona con la... Con esta. Ya van a ver. Estas son recogedoras. De... De troncos. Así que yo creo que me voy a comprar esta. La más grandota. Vamos a comprar esta. La vamos a dejar así en este color. Y vamos a comprarla. Y vamos a comprar lo que es esta maquinota. Que esta sirve para eso. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Yo creo que así no. La llanta la vamos a dejar gruesota. Así. Muy bien. Perfecto amigos. Démosle. Vamos allá. Tenemos la maquinota aquí. Y lo vamos a subir. Vamos a recoger estos tronquitos. Y ponerlos aquí a la orilla de la calle. Para que pase el maquinón y lo recoja. Ahí estamos en la cabina amigos. Vean la cabina muy chingona amigos. La cabina. La siento papo. Con el logo ahí de Niojo. Ojalá empapó. Tenemos aquí los joysticks. Vean nada más. Tío que se maneja de una manera espeluznante. Perfecto. Vamos a ver si enganchamos el deber que ese que está ahí. Ahí está. Vamos a engancharlo amigos. Vamos a ver si enganchamos los tronquitos. No lo engancha. No me digas que es eso. No engancha tío. Qué pedo. Qué dices. Qué dices. Cómo que no engancha. Bueno amigos. Tuve que vender la máquina New Holland amigos. Porque vi que no enganchaba. Este que está aquí. Este gancho de adelante. No enganchaba en aquella máquina. Así es que tuve que comprar esta máquina JCB. Y este brazo con este gancho de aquí adelante. Para recoger los troncos. Así es que vamos a trabajar con este tractor. Porque aquella otra máquina no funcionó para nada. No se le acoplaba ese gancho adelante. Así es que vamos a recoger estos tronquitos que tenemos por acá ya cortaditos. Vamos a recogerlos. Para llevarlos hacia la orilla de la carretera. Vamos a ver. A dónde pues van a ser cargados. Por una máquina. Vamos a poner por aquí amigos. Este gancho amigos. Tiene unas cintas aquí. Vean nada más. Ahí. Cuando cargas. Nada más le presionas. Y ya automáticamente van agarrados los troncos. Así es que me parece muy genial. Y el tractor se ve que va muy tranquilón. No le molesta el peso de los troncos. Se ve que carga muy duro. Hablando de eso. Y ya le anda cagando el tractor. Bueno. Quizás va a tener que comprarle un contrapeso. Pero no va a ser necesario porque ya vamos a terminar aquí. Voy a hacer esta labor. Quitar estos troncos. Y este. A ver cuál era. Las cintas. Ok. Le está costando un poquito amigos. Por el peso de los troncos. Es que estos están demasiado grandes. También. Una longitud más grande. Ok. Vamos a montonar ahí. Ahí los vamos a dejar. Y vamos a ir por aquellos que están allá. De hecho. Yo creo que ahí están bien. Ok. Me voy a poner este tractor por aquí. En la entrada. Mi quiquis. Ok. Ahora necesito la máquina que quita la cepa de los árboles. Pero. Solo son unos. Son unos cuantos. No son muchos. Son este. Uno. Dos. Solo he visto dos. Tres creo con este. Pero ahorita. Vamos a ir atrás de la máquina. Que va a. Ampliar esto aquí. Va a quitar toda esta hierba. Y bueno amigos. Aquí llevamos. La maquinaria. La que va. Este. Destrozar ese campo ahí. Es una. Bulldozer. Creo que es una. Bulldozer. Vean. Ahí la llevamos. Así es que vamos a ponerla. A trabajar. Vamos a. Ampliar aquí este campo. Vamos a ver. Vamos a bajar la pala. Si se puede o no se puede. Si se tiene que poder. Vamos a ver la opción aquí. Encender. Automáticamente. No. Bajar. Ok. Ya bajó. Pero no raspa. Permitir creación de campo. Muy bien. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí vamos a romper esta tierra. Vamos allá. Vamos a ampliar aquí este terreno para poner la maquinaria. Vamos allá. Vamos. 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 Y bueno amigos, hemos terminado de lo que es labrar este campo. Lo tenemos muy parejito. Ahora vamos a ver que es lo que le podemos poner ahí para que pueda hacer el buen funcionamiento. Vamos a poner aquí la máquina. La apagamos. Y vamos a ver que tenemos disponible para poner ahí. Tenemos esta casa. Pero que hay de más. Tenemos esto. Bueno, esto vendría muy bien, pero esto es demasiado grande. ¿Cómo se le da vuelta a esto? Esta galera es muy grande. A ver, a ver, a ver. Y no queda, eh. Bueno, sí queda ahí, pero esa no es. Así no es que lo voy a tener que poner. Quiero ver, es para el otro lado. Así es que tiene que quedar. Así como se ve aquí. Pero no me da la opción. Porque tengo que escarbar más a las orillas. Ok. Un momento si lo vamos a dejar y vamos a poner una de estas. Vamos a poner aquí así, ¿no? Sí o no. O le damos la vuelta. Demolé la vuelta. Así, al fondo. Nah. Nah, 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 nah. No funciona, amigos. Vamos a poner así del lado. Poner la maquinaria ahí. Bueno, yo creo que de momento sí lo vamos a dejar. Porque voy a meter unos mods de garajes. Más después. Porque este no me gusta mucho. Nah, así es que voy a instalar esos mods después. Y los voy a agregar ahí. Así que de momento, de momento. Esto nos vendría bien ponerlo aquí. ¿De qué forma? Le vamos a dar vuelta. Porque así me parece bien que iría muy bien. Así. Voy a poner los troncos del lado. Así. Ahí sí. ¿What? ¿Qué dices? ¿Cómo se supone que te desara ahí, tío? Bueno. Ah, mijo. Este que está aquí, ve. Este también lo podemos poner ahí. Como son troncos grandotes. Este también lo vamos a poner por acá. A ver. Ahí. Queda perfecto. Vamos a poner otro. Que estén más cerquita. Más retiradito, así. A ver, a ver, a ver. Vamos a dejar por ahí. Perfecto. Ahí lo tenemos. De hecho, solo aquello funcionaba. Este de aquí no lo hubiera puesto, tío. Bueno, ya quedó ahí. Ahí. Dejémoslo. Vamos a verlo. No es nada más esto aquí. Este sí mola. Bastante. ¿What? ¿Qué dices? Quedó medio más chungo, un poquito chueco. Pero no es mucho. Ok. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí se viene lo bueno que es talar árboles. Ahora sí vamos a comenzar. Lo vamos a ir de lleno a talar árboles. En toda esta zona aquí. Y pues con la máquina. Traerlos para ahí. Tío, vean nada más. Estos son como lagos. Estos son lagos que hay aquí. Por aquí vamos a poder pasar con la... Uuuh, hasta tú pide de árboles aquí, tío. Madre mía, chaval. Cuánto árbol esto. A mí se me hace que vamos a cortar de estos, amigos. Vamos a cruzarlos el río. Por aquí lo vamos a cruzar. Vamos a meter la máquina. Vamos a hacer calle por aquí. Pero primero vamos a hacer esta de aquí. Esta parte. Vamos a hacer calle por aquí. Vamos a cortar... Esos árboles con esta máquina. Así es que... Vamos a ver qué onda hay ahí, amigos. Vamos a cortarlos con esta máquina. Vamos allá. Vamos a cortar. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya pasamos la maquinaria Yondiri para este lado, la Yondiri, Yondiri, Yonder, amigos, Yonder, ya la pasamos para este lado del terreno donde vamos a cortar esta inmensidad de árboles, de pinos. Así es que después vamos a venir con la bulto a hacer la calle aquí para que pase el camión de los troncos o la máquina que va a transportar los troncos hasta esta área de aquí, a donde va a cargar una máquina al camión. Así es que así va a ir el proceso amigos, así es que esta es la mostración que les iba a hacer de cómo va el avance aquí de este nuevo mapa. Así es que ahí estamos amigos, nos vemos en otro video, hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.